¡Aplausos! Los miembros que integran el equipo que defendió al Perú ante la Haya. En estos momentos el Presidente de la República va a participar de la foto oficial de la promoción Edgardo Mercado Jarrín. Sí, el Presidente participa en la foto oficial para el recuerdo de los alumnos de la promoción Edgardo Mercado Jarrín. Son 19 estudiantes egresados que han obtenido el título de la carrera diplomática y que a partir de hoy se incorporan dentro del escalafón con la categoría de terceros secretarios. El Presidente de la República ahora es invitado a la ceremonia privada con un brindis de honor y nosotros estamos retornando a Estudio Central para continuar con nuestra programación. Adelante. Adelante.